Bueno, aquí está este perrito que es un cruce de perro de aguas, que nos lo trajeron ya con seis meses y se lo llevan aquí cerca. Todo chulo pirulo, ya lo veis. Mírale, todo asustado está, le hemos ya terminado de vacunar, el micro... Bueno, todo para que así ya pueda salir a la calle y romper el mundo. Pichi, ¿cómo lo vais a llamar? Se llama Thor. Thor, se llama Thor, ya. El dios del trueno. El dios del trueno, bueno... Aquí está, eh. Sí, el pobre es un bendito, no quiere ni mirarnos. Pero bueno, es igual, pues nada, se va para casa, aquí cercano además, o sea que nada. Aquí al lado, ¿verdad? Aquí al lado, como quien dice, pues nada, ahí lo veis, todo chulo pirulo.